Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, para celebrar el nuevo año chino Bungie ha decidido regalarnos un emblema, aquí lo tenéis, se llama Madriguera de Hade y aquí tenéis el código TNNDKN6LG. Os lo dejaré en la descripción al igual que el link a esta página Bungie Redeem a través de la cual podréis canjearlo, simplemente iniciáis sesión y lo canjeáis ahí mismo. Ahora eso no es todo, si os vais al juego también obtendréis polvo luminoso gratis y como veréis hay una serie de ítems especiales. Como veis en este mensaje nos dicen nuevos objetos, polvo luminoso gratis y básicamente para celebrar el año nuevo lunar han añadido estos objetos especiales y ese polvo gratis vale 880. Por cierto, ¿Por qué ese número? ¿Por qué 900? ¿Qué más da? En fin, simplemente tendréis que ir a la tienda de Berberso. Como veis ahí abajo a la derecha tenemos el paquete, el objeto gratis, el regalo del año lunar para 880. Aquí no está más vale un pequeño detallito y como veis tenemos una serie de ítems especiales. Si os interesan todos aquí está el paquete que sale con descuento, pero es dinero y no nos interesa gastarnos el dinero. En cualquier caso, aquí está por ejemplo con Heterotauro. Esta nave estaba el año pasado de pago, si no me equivoco no se podía obtener con polvo y ahora sí la podéis obtener por polvo luminoso. Luego si bajamos aquí a este otro apartado tenemos rugido lunar, la nave. No, de hecho este sí es del año pasado, el otro creo que era hace dos años puede ser. Sí, porque uno es del año del Tauro y el otro del año del Tigre, que era el anterior, 2022 fue el año del Tigre, se me recordó mal. En fin, ahí tenéis una serie de ítems especiales para celebrar este pequeño evento, incluyendo también esta proyección. Y por cierto, las proyecciones son como la forma más cutre que se les ha ocurrido a Bungie de sacar plata, ¿sabes? No es que le interese mucho a la gente las proyecciones, ¿sabes? Aún así no dejan de hacer un montón cada nueva temporada. Oye, ahí tenéis los ítems, ¿vale? También hay otra serie de ítems guapos. Aquí tenéis este otro. Y como os digo, aprovechad para ir por ese polvo gratis ahora mismo porque no sé si lo quitarán esta semana, ¿vale? Igual está disponible solo esta semana y seguramente no queréis perderos. Luego, aquí tenemos este ornamento para temerario, el subfusil exótico de arco, de mis exóticos favoritos. El caso es que este solo se puede obtener por plata, como veis. No se puede obtener comprándolo con polvo luminoso, así que sería la única excepción que tenemos. Dicho eso, hoy de hecho también tendríamos el conejo que no nos aparecía en la lista. Ahora, ahí está. Este también lo podéis comprar por plata, ¿vale? No está disponible por polvo. Y de hecho aquí tenemos los otros dos ítems de este año, del año del conejo, la nave y la esparro. Así que ahí lo tenéis. Tiene gracia que hayan decidido usar el conejo de Jadeno para celebrar este año, en plan qué mejor personaje de Destiny, ¿no? En cualquier caso, ahí lo tenéis. Compártelo con los panas. Buen día, mejor semana de a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.